millones de dólares, aquí el dinero que se ha perdido se lo han robado a ustedes y no les gusta que la gente se lo recuerde y no hay justicia porque ustedes controlan el poder judicial si no hubiera justicia, ustedes se pagan y se dan el vuelto ¿usted cree que si aquí se desapareciera un dólar de además, Dios dado, y con esto termino en Miranda no se nos olvida yo soy mirandino, yo no soy gobernador nunca pudieron derrotarme, por cierto nunca nos pudieron derrotar en Miranda no se nos olvida la barbarie cuando tú fuiste gobernador saliste derrotado no vas a ser presidente ahora no pagues tus frustraciones con nosotros págalas con tus compañeros que no te dejan hacer más de lo que hacen has pasado por todos los cargos públicos ¿cuántos cargos ha ejercido el señor Cabello? ¿cuántos vicepresidentes, ministros, ministros, director, tal, gobernador, diputado? y terminó ahí echando gritos los miércoles gritos y parado y cada día más gordo acabado físicamente pero bueno, eso no es problema mío eso es lo que y Gracias por ver el video